¿Cuál es el panorama para la Cámara de Representantes y quiénes se quemaron y quiénes se ratifican en este nuevo Congreso? Bueno, yo creo que hubo varios cambios en Cámaras importantes, por ejemplo, en Antioquia, que tenía como unas fuerzas, digamos, que llevaban varios tiempos, ahí hubo algo de renovación, Valle del Cauca sin duda también fue un palo del pacto histórico, porque logró varias curules y además es una tierra, digamos, donde Dilian Francisca Toro, que tiene hoy a la gobernadora Clara Luz Roldán, tiene mucha fuerza, sin duda nadie esperaba que sacara siete curules en Bogotá y creo que ahí hay un cambio sustancial, aunque Bogotá ya venía siendo, digamos, de los partidos que uno considera alternativos progresistas, pero sin duda hay cambios, creo que hay que mirar con detalle la nueva composición, como vemos el liberalismo se mantiene como la fuerza más poderosa regionalmente, pero pierde tres curules porque tenían 35 y pasan a 32, creo que el golpe más grande lo recibe el Centro Democrático, que era la segunda fuerza y creo que pasa a ser la cuarta o la quinta y entonces ahí ya uno empieza a preguntarse dónde está la fuerza regional del partido de gobierno, qué pasó con los votos de Álvaro Uribe, a Miguel Uribe le fue bastante bien siendo la cabeza de lista del Centro Democrático, que además la evaluación de las cabezas de lista de Senado hay que tomarla con cuidado porque creo que ninguna fue muy exitosa, pero en Cámara creo que el panorama cambió bastante para los partidos que eran las fuerzas mayoritarias, por ejemplo, Cambio Radical también, que tenía 30 curules y hoy el panorama en Cámara es distinto, creo que va a haber, como ya decía Camilo, muchos problemas de gobernabilidad porque en Senado y Cámara las composiciones son bien distintas y las negociaciones para el próximo presidente van a ser muy difíciles y para el próximo ministro del Interior, que ojalá sea una persona que tenga la capacidad de negociar con el Congreso porque no es fácil. Camilo, inciso, retomando en parte lo que dice Daniela, sobre todo en votaciones representativas y también lo que se conoce como voto, castigo en esta composición del Congreso, se castiga al Centro Democrático, pero el Centro Democrático también pone las votaciones más altas con Uribe Turbay y con María Fernanda Cabal, ¿por qué se presenta este fenómeno? ¿Se mantiene todavía esa hegemonía o esa imagen de que Uribe es el que pone o quita en el Congreso? Yo creo que acá estamos viendo sin duda el ocaso del uribismo, la composición o la cantidad de curules que logra el Centro Democrático en el Senado es muy inferior a lo que había logrado en años pasados, en Cámara el descalabro también es enorme y pues es lógico que la cabeza de lista de un partido que ha sido además el partido de gobierno durante los últimos cuatro años pues logre una votación significativa, pero ese no es un voto a Miguel Uribe, es un voto al Centro Democrático y a la cabeza de lista de esa estructura política, pero yo sí creo que esto hay que verlo en una lógica de decline de claro ocaso del Centro Democrático, es un voto castigo sin duda y Bogotá una cosa importante acá es que siempre se ha dicho que sin Bogotá uno no puede ser presidente de la República y el panorama que nos está dictando Bogotá es claramente un panorama que favorece a la izquierda y de rechazo muy radical a la derecha. Daniela, la Cámara de Representantes en especial nos permite evidenciar la llegada de nuevos rostros que no son tradicionalmente rostros políticos o rostros de congresistas, por ejemplo el influencer sí, todos estos nuevos perfiles, ¿cuál es el análisis que hace usted en el escenario de la Cámara de esas nuevas llegadas? Bueno, creo que lo único que sacó el nuevo liberalismo es Julia Miranda que venía de parques nacionales y seguramente va a tener un discurso ambientalista pero muy técnico lo cual me parece muy importante, digamos, en la coyuntura que estamos viviendo también creo que en la pérdida seguramente cuando analicemos nombres vamos a encontrar gente nueva de hecho en Senado creo que la gran sorpresa es quien saca la mayor votación del verde que es un joven que ayer todos nos preguntaban, preguntamos quién es Jonathan Pulido porque nadie lo conoce, incluso superó a Humberto de la Calle entonces esos rostros nuevos creo que están en ambas cámaras creo que en Cámara de Representantes las composiciones, como ya dije, si evaluamos los partidos en cada una de las circunscripciones anteriores y nuevas variaron bastante hay que, por ejemplo, el pacto histórico logró meter al periodista del Canal 2 si no me equivoco estaba hasta esta mañana José Tejada dentro de los elegidos entonces ahí vamos a empezar a ver también cómo se van a posicionar los partidos en Cámara cuáles van a ser las agendas regionales que van a ubicar porque recordemos que la Cámara es la circunscripción territorial del país y además tenemos otra cosa y son las 16 nuevas curules de circunscripciones de paz que han tenido muchas sombras de duda la abstención seguramente tuvo que ver también con los problemas de seguridad que vimos en ciudades como Magdalena aparición de bloques de autodefensas o que se hacen denominar así entonces creo que eso todavía son para nosotros muy desconocidos salvo tal vez el hijo de Jorge 40 que ha sido como la gran noticia su curula en la circunscripción 12 y en el pasar de los días vamos a empezar a ver esos nombres nuevos y cuáles van a ser las agendas territoriales de los partidos en Cámara de Representantes Bueno, nosotros seguiremos más adelante analizando más de esta jornada electoral hablaremos también de cómo le fue a las mujeres y a las minorías y el triunfo indiscutible de Francia Márquez